Hola amigos de Youtube, ¿cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo video y bueno, hoy estamos con una pequeña combinación Eh, ya saben que estos videos son bastante cortitos, así que vamos allá Hoy les voy a mostrar la combinación del dragón fuerza Un momento, el dragón fuerza no tiene combinación, ¿por qué estás haciendo clickbait? Bueno, para decirles que, bueno, también este video es para informarles que ya hay nuevas combinaciones Ya hay nuevos dragones por combinación, pero esto lo hablaré en otro video Así que, esta vez vamos por el dragón fuerza y ya, a lo que venimos que ya deben de saberlo, no es ninguna ciencia Porque ahí mismo en la información vienen estos dragones, porque hay unos dragones especiales y hay otros dragones que tenemos que buscar su combinación Y esta es una de las combinaciones especiales que ya no las dieron Así que bueno, primero, los dragones que necesitamos es el dragón, gran dragón blanco Que el gran dragón blanco lo tengo por, ¿dónde estás pequeño dragón? Vamos a quitar esto de rareza, porque así no lo encuentro Aquí está El gran dragón blanco es la combinación, bueno, no es la combinación, es uno de los que necesitamos para la combinación Es común, no es raro, ahí está Como ven es bastante sencillo, solamente combinas hielo con tierra y te sale ese dragón Después, lo siguiente es el pequeño dragón draco iris Que para esto sí es raro, aquí lo tenemos El dragón draco iris Este se obtuvo en algún evento especial, pero ya lo podemos obtener por cruce Así es amigos, ya se puede obtener por cruce Ahí dice exactamente, lo puedes obtener a través de cruce Así que también está obtenido por cruce En cuanto yo tenga el cruce de este pequeño dragón, se los traeré Para que puedan sacar a su pequeño dragón fuerza Y bueno, no me crean a mí Sino crean a lo que ya sabemos que es la vieja confiable Y es ver al dragón ya cuando sale del cruce Así que para esto vamos a quitar el internet Ya saben que esto es algo bastante, bastante sencillo Y es lo que yo hago para ver lo que me va a salir Obviamente en cuanto cierras el juego y vuelves a conectar el internet Es como si no hubiera seguido el progreso Progreso Y ahora, ¿cuánto tarda esto? A mí me tarda un día con una hora y media Pero a ustedes les puede variar esto Ya que como yo tengo mi super árbol o mi montaña Al máximo te tarda un poco menos Y bueno, vamos a acelerar esto Ahí está Vamos a dejar de hablar tanto Y vamos ahí a ver el pequeño dragón fuerza Hasta como ven, sale, sale porque sale Así que, la verdad, me encantó este pequeño encambio Más dragones por combinar Y el próximo año vendrá muchísimo, muchísimo mejor Porque todos esos dragones hay que buscarlos Sus combinaciones las voy a estar buscando En cuanto las tenga, créanme, se las voy a estar dando Y yo espero tener apoyo de ustedes Para seguir con estas combinaciones Y bueno, ahí está el pequeño dragón fuerza Ya está por cruce y otros tantos dragones más Así que bueno amigos Si quieren algún cruce que ahorita me voy a estar dedicando más En los nuevos dragones No es por nada Pero, o sea, quiero sacar a los nuevos dragones Me interesa sacar a los nuevos dragones Tal vez por ahí hay uno que yo no tenga Y me gustaría sacarlo Pero como les digo Si quieren alguna combinación Déjenmelo aquí en los comentarios Yo créanme que aunque no lo responda y demás Yo siempre estoy buscando la combinación A veces me tardo mucho Por ejemplo, la del fútbol coreano Yo me tardé muchos meses Bueno, varios meses Para sacar esta combinación Así por cruce normal Y por cruce del santuario Digo, del santuario del mundo ancestral Así que Yo trato de hacer esto Varios también O sea, cuando empecé con lo de Los dragones legendarios Empecé así A tope, a tope Lo empecé a hacer Hasta que conseguí todos los dragones Pues ahí legendarios Que se podía sacar O sea, los principales Los seis dragones legendarios Y bueno Son estas cosas Sin nada más que decir Me despido Y nos estaremos viendo En los siguientes videos Gracias y Adiós Gracias 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 Gracias